Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la noticia que os traemos hoy Me parece tremendo, ha habido novedades importantes sobre Christian Galvez Para mi, una de las personas que más están sufriendo las malas decisiones de la televisión Christian está sin trabajo, pero con un contrato millonario que le dio Paolo Basile para que no se marcha la Antena 3 Y de momento todo son especulaciones de cuál va a ser su futuro, ¿no? Ahora dice estar preparando un nuevo programa, parece ser de carácter cultural Porque tiene en los posts que ha realizado en Instagram, fotos de bibliotecas y él leyendo libros Me parece que es un programa para algo residual de Mediaset Sea para La 4, sea para Entity Me Mad que no ve nadie, yo que sé Él como tiene un contrato millonario, Paolo Basile puede hacer lo que quiera con él Sabéis que Paolo Basile perdió mucho dinero con Christian, casi 2,5 millones de euros Porque no solamente contrató a Christian, contrató a otras personas del mundo del pasapalabra que tenía Mediaset Para hacer un nuevo formato que fue el tirón, que fue un fracaso Antena 3 abarató costes al quitar novelas y poner más concursos Y Telecinco hizo lo propio, ¿no? Quitó concursos para poner Sálvame, que es lo más barato que se puede hacer en la tele, ¿no? Christian yo creo que es una persona muy infeliz Ya no solamente hablando de todo esto que le está pasando Porque él va de intelectual y la gente no tiene ese concepto de él Por mucho que haga eventos, por mucho que haga libros Para la gente es un mero presentador del desesperado club social y del pasapalabra Y el perfil que gasta no es el que tiene el público en mente, ¿no? Y luego el perfil de programas que quiere hacer Christian No es para nada lo que espera de él Paolo Basile Yo creo que de seguir así va a haber una especie de Jesús Vázquez ¿Con qué quiero decir esto? Que le van a obligar a hacer formatos o si no se va a ir a la calle Jesús Vázquez está presentando contra su voluntad mujeres, hombres y viceversa Porque la otra opción era quedarse despedido, ¿no? Y yo creo que Christian está casi por la misma labor Hizo un contrato de larga duración Que bueno, todavía puede tener algo de tranquilidad Pero gastar un contrato millonario para hacer un programa cultural Como comprenderéis, no es que sea muy rentable para Mediaset Yo creo que fue el orgullo el que hizo rechazar a Christian el contrato de Antena 3 Un contrato muy importante Del cual mejoró Paolo Basile por despecho Porque había perdido los derechos de pasapalabra Y no le quedaba otra opción Y yo creo que no aceptó Porque ya sabéis que Christian con Antena 3 no se llevaba muy bien De la época en la que le echaron también por partidos, por ideas, ¿no? Que es así como funciona a veces la televisión Cuando hubo un cambio de gobierno Digamos que Antena 3 echó, hizo limpieza de la programación Y entre ellos estaba Christian Galvez Y él, por rencoroso, digamos que no se olvidó Yo creo que ahora mismo estaría triunfando de una manera tremenda Como lo está haciendo Roberto Leal Con la mejor temporada de pasapalabra en audiencias Que se recuerda en la última década O sea, han mejorado los datos de Telecinco Eso tiene que resquemar bastante Y además, con las últimas noticias que ha habido Por el aniversario de pasapalabra Digamos que Christian ha estado ausente No ha mandado ni mensajes Solamente dijo unas palabras a Roberto Leal En ámbito privado, deseándole suerte Pero yo creo que está muy quemado con todo esto, ¿no? Y os puedo garantizar que para Paolo Basile Que gastó 2,5 millones de euros En el nuevo formato que fue el tirón Con los nuevos fichajes del mundo de pasapalabra Y de Christian Tampoco ha debido ser muy agradable todo esto Y ahora mismo no hay una buena relación Vamos a decir Por otro lado, hay que hablar del ámbito personal Porque ya sabéis que para muchos Christian Galvez no es feliz Tiene a la mujer de su vida Que es Almudena Cid Mítica colaboradora ahora de los deportes de teledeporte Y también mítica gimnasta española, ¿no? Precisamente por esto Por ser una deportista de élite Valora mucho su condición física y demás Y por estos hechos tiene como miedo a ser mamá, ¿no? Y ese era el gran deseo de Christian Galvez De ser papá Incluso había estudiado para ser profesor de este ámbito Ámbito infantil Y Christian, digamos, que creo que se le ha roto uno de sus grandes sueños Porque para muchos, e incluso está publicado en la prensa Almudena dijo que quería tener una vida completa con él Una vida familiar completa Y al final es como que cambió de opinión, ¿o qué? Se casó con él y dijo que no Que no iba a ser mamá Y que estaba harta de recibir críticas Que iba al súper Que iba a muchos sitios Y la gente le echaba en cara De por qué no hacía papá a Christian Que era su gran deseo Que lo había dicho muchas veces en pasapalabra, ¿no? Era lo malo casi de Christian Que al ser tan popular Y al salir tantas veces en la televisión Ha hablado de más De su vida privada Y precisamente el público se le echaba en cara a Almudena Cid Que incluso acabó recibiendo tratamiento psicológico Debido a las presiones Ella dejó bastante claro que no quería serlo Y al final ha quedado así Es como que no va a serlo nunca Yo creo que estas personas de élite Que se preparan tanto Cuando piensan que es lo único que tienen Que es de verdad Que es lo importante No lo quieren perder Y para ella su flexibilidad O su físico Es más importante Que una vida familiar Yo creo que Aquí entramos en opiniones personales Cada uno tiene que ver la vida como quiera Pero yo creo que mucha gente se autoengaña Pensando que la soledad es una opción, ¿no? Aunque bueno Hay gente que es sola Que vive sola Y no puedo decir nada, ¿no? Si es por elección propia Pues mira Si lo llevas bien Genial Si es por la vida que te ha tocado Pues mira No tienes culpa No puedes decidirlo Pero tener Como en este caso Una soledad Vamos a decir Buscada por tu pareja Es un tema un poco Que siempre ha dado mucha polémica Vamos a decirlo así de claro, ¿no? De todas maneras Christian Galvez siempre va a ser muy querido Por la gente Que ya sonó Es uno de los presentadores Que más recuerdo han dado Pero se está quedando en el olvido Poco a poco Semana a semana La gente se está olvidando de él Pasa palabra Empieza a ser más vinculado A Roberto Leal En tela 3 Es como que nunca había pasado Emitido en Telecinco Y hace mucha gracia, ¿no? Hace mucha gracia De cómo cambia el cuento Y cómo cambian las cosas Hay que recordar Que los derechos de pasa palabra Se perdieron Porque Paolo Basile No quería pagar Los costos Que eran bastante caros Los míticos De un concurso de éxito Como es pasa palabra Y digamos que se había hecho una treta Para decir Que el concurso realmente Solo tenía Tenía una base De unas pruebas Que él cambió Y que por lo tanto Ya no tenía que pagar los derechos Pero claro Estaba el nombre Estaba otras cosas A última hora Él solo quería pagar el nombre De pasa palabras Que es ridículo Según lo cuento Dices tú Pero bueno ¿Qué piensa? Que la justicia No le iba a sancionar Al final tuvo que pagar Una multa millonaria Importantísima Para los programas Que incluso se quedaron Muchísimos grabados Sin emitir Y encima Antena 3 Se está pitoreando Porque en el especial Que va a hacer De pasa palabra Van a recoger históricos De Telecinco Cosa que en la vida Había pasado en Telecinco Es decir En Mediaset Todo lo emitido De pasa palabra En Antena 3 No existía Sin embargo Antena 3 Que es una televisión Más abierta No solamente cuentan Con su historia Sino que quieren sumar Para que pasa palabra Sea el mejor formato posible Jamás hecho Y lo están consiguiendo ¿Vosotros qué pensáis De todo esto? ¿Qué pensáis de Christian Galvez? A mí me da mucha pena Yo entiendo que Para muchos Christian es una persona de éxito Que no tiene que aparentar nada Pero para otros Es que si no trabaja Si no tiene una vida completa ¿Qué vida es esa? Tiene que salir de ahí En el sentido De que tiene que buscar Un formato de éxito De prime time Y millonario en la audiencia Para volver a ser lo que era Y también Dejar las cosas claras En otros ámbitos Comentar Opinar Darle like al vídeo Recordad nuestras redes sociales Estamos en Instagram En Juanjo82 En Twitter En Juanjo Barra Baja Menéndez En el canal principal Cadena Juanjo Blog En nuestro canal secundario Teladictos Y también podéis opinar En las cajas de comentarios De los vídeos Diciendo lo que os dé la gana Un beso enorme Compartid el vídeo Darle like para apoyarlo Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!